¿Y por qué no paga usted? No conozco ahí la tirada Me voy al hoyo allá Llevo unos frijoles que me regalaron y me caigo ahí ¿Y ahí lo demás no? Ah, pues ya va a bajar esa agua ya ¿Ah? Va a bajar rápido Sí, de ahí no más no viene esa agua De esa montaña de ahí va Es lo bueno de esta quebrada, que rápido baja Una media hora, una hora Aquí estamos esperando que baje esa agua Llevamos unos frijoles ahí que nos regaló un pastor Mire como venimos, ¿ves? ¡Ja! ¡Vamos! 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 Saludes, saludes De La Paz en Chévere Desde aquí de La aldea Río Miel Aquí en Río Miel estamos ¡Vamos!